Puedes ponerle rosado de color solamente para probar rosado mate, nada más para probar Mate no hay de color rosa, eh Bueno, a ver, ya rosado nomás Es metal Ay, ese color me encanta De ese mismo color le puedes poner los... los... los aros Los rines, dices No, es que así como está es lo único que se cambia de color No, 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 los aros, los puedes imitar el color más o menos para que quede bien ¿Qué aros? Eh, el color de los... de los aros de las llantas No, 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 solo de cambiar esa parte Que es lo que... lo que decía No, pero creo que había otro... otro tono de... de rosado, ¿no te acuerdas? A ver Ah, ese está mejor Va, ahí está ese, el anterior, el anterior Ese está god, está god Y a ver, ¿qué más le puedes poner? Sí, realmente no mucho, eh Yo creo que ya no pasé mucho La matrícula, no mucho La matrícula, ponle same No, 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 pero el color nada más se cambia Ah, verga No, ya, entonces... entonces ya... ¿no se puede modificar? ¿está seguro nada de la de atrás? Yo creo que sí Está feo de ley, nadie se lo roba Yo creo que nadie se lo va a robar A ver, otro No cambia mayor... mayor cosa, no más estos dos Ah, vacío Vacío, vale, vacío me sirve Y lo de arriba, si no se puede quitar, ¿no? Eso sí, no Vale, queda Ahorita te saco otro para que me lo turnes Te pago, ¿cuánto es? Ahorita te saco otro para que me lo turnes